Coño, pero si es Bruno, el de los diarios brutalistas. Vamos a llamarle, a ver qué hace, a ver qué hace esta vez. A ver qué nos depara este diario. ¡Bruno! ¡Ey, Bruno! ¡Bruno! ¡Eh, Bruno! Que sí, que sí, ¿qué? Vamos a hacer otro diario brutalista, anda. No, no. Venga. No. Venga, tío, aunque sea el último. Más, no. Venga, uno más. Nuestros fans quieren un diario brutalista. Que saben todos ahora mismo. Al menos mira lo que tienes aquí abajo. ¡Ay, Bruno! Mira lo que me he encontrado aquí abajo. Este es Bruno, mira lo que hay aquí. Este es Bruno, mira lo que hay aquí.